Entre estas gimnastas favoritas está la bielorrusa Tatiana Ogrizko, de gran parecido físico a Marina Lovats. Observen sobre todo el aire de la cara y los pies, como los amantes de la gimnasta encontrarán en ella cierto parecido con la campeona olímpica en Seúl. ¡Gracias! 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 El trabajo de Galina Krilenko con esta gimnasta ha sido espectacular, la mejoría de esta gimnasta ha sido espectacular, como ven, las dificultades que incluye en su ejercicio, los giros tan bonitos, y además parece que Galina Krilenko escoge a todas las gimnastas con esa característica de todas y todas.